Dices bien Por las cosas soltas Por dotar de mi verdad De mi de ayer Dejarse En mis brazos Un amanecer Ahora tú también Y cambias de forma De vestir Y el que Adortar Con tus hombres Ya no me van a decir Que no me quieres ver Ahora ya es mi tarde Si quieres volver A ver en mi tarde Como Isabel Inventa lo que un día Pudimos ser Inventa lo que un día Pudimos ser Sí No me estoy acordando Para la gente de salud Ahí en Loma Todos mis amigos Para Toronto Mi amigo Toronto Me pidió salud Así que Toronto Para vos Para vos Con mucho cariño Que me arreglaste el auto Te quiero mucho Espero Espero precio Ya saenio No te digo 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 Eres el que nunca se separa de tu dignidad El que te levanta o te evita una gran vida Especialmente van a ser tu compañía, es a mí Dios, y nadie más Eres el que lleva el gozado de la mano Él conoce aún tu pensamiento más lojano De nuestra manera viene mejor al gozado, es a mí Dios, es a mí Siempre no, cuando en el alma se te escapa Ese maricoloso, es a mí Y en tu cantada, en ese sonido ilumina Cada día me ha despertado, es a mí ¿O no? Sandy Dios, y nadie más Seguimos, dice así Ella elegí ocasiones en un fazabisco Yo que tomaba un café en el mozador Y que dejó una moneda y su mano intentaba Pero apreció a ti por mucho mi vocente Y luego se me sigo aquí yo para que me vienas Y que seguí escuchada en el sol Pero no se puse para que llorar a la niña Y ya se me dieron a la niña Y cantaron a la niña Y como dice Porque llorar y la voz así Y como vives sin mancha No hay solución Dejarte recuerdo de alguna canción Hay que llorar a la voz así Y como vives sin mancha Y todos hablan de lo que se ha pasado Y a la niña A mi amigo Walter Jiménez El guaynero del barrio Seguimos Sigue la palma Y va, va, va A mi amigo Walter Jiménez le dicen Walter, Walter, Walter Al amigo Walter Jiménez le dicen tres en uno Tres en uno, ¿por qué? Porque tiene tres mujeres Y él es uno solo Le liquidó Loma de Vallejo está presente o no? Loretta está presente o no? San Miguel Titus Engol El amigo Cachito Cachito tecladista ahí Amigazo, amigazo El amigo Cachito de Verón Tacuta Verón de Astrala Me gusta este lo en vivo Porque viste que parece que te conectas con la gente, no Mateo? Yajapé Roxana Rodríguez Y la gente de Anironguá Luisito Cuenca Para la gente de Villa Olivares también que están presentes ahí Armua Beatriz también, amiga Muy pronto enlace Llega a conectar nuevamente el servicio para todos los hogares, eh Con sus nuevos precios, nuevos factores Hemos subido un poquito Hemos subido un poquito Pero conservamos la calidad Ponele Igual yo los voy a contratar en Yo los contrato así que es calidad Te quiero, Carla Sigimo 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 Amigo el cabezón Vamos contemplar otra vez Dice así, eh Ponele 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 Para el amigo Cunga Un saludo especial en esta tarde que se vino Les dije Hoy en otro día nos juntamos Y ustedes que decían que Cunga estaba atado Tanto que decían que estaba dominado Para la gente de LP sonido Facu Silvero también Los mejores sonidos de Cacatín Facu, Cunga, Javi Así que ya sabes Calidad Pero la amiga Mercedes también Antes fue la Cunga Y si sale Cunga Que bueno Chile Largolla Buenas noticias Casaísimos Luego 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 Entonces Se puede ser che Si se hubiera casado conmigo Y dice más o menos así Y dice más o menos así Si se hubiera casado conmigo Seguro que ahora tuviera Una esposina mal que la mía Y no menos así Si me quisiera Si se hubiera casado conmigo Seguro que ahora tuviera Una esposina mal que la mía Y no menos así Si me quisiera Y si se hubiera casado conmigo No estaría hoy ahí ¿Y cómo? Dice Vamos a seguir Música 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 Darte, no tengo ningún mal de lo que quiero decir Quisiera, pedirte un beso, que borrera un niño ayer Mas no, te quito tu tiempo, me puede ser un daño Y como dice, cuida de tu vida, tu camino Yo siempre pediré, a no sortir Por ese corazón, que me dio tanto amor Y si no hay ta bonita, hay no es por ti Quisiera, pedirte un beso que me da más Y les aplauso